Ramos indicó que se trata de tres nuevas firmas de colaboración económica con tres nuevos colectivos sociales de diferente índole, como puede ser Melampo, de Ayuda a los Animales, por una sonrisa que trabaja con Pequeños con Cáncer, cuya presidenta ha comentado que está elaborando un nuevo proyecto para abarcar toda la provincia de Cádiz, y Apoyo Mutuo, una asociación que viene trabajando en San Roque, ayudando a los más desfavorecidos. Tres nuevas firmas, tres nuevos colectivos, y en este caso de colaboración económica con tres colectivos, sociales de diferentes índoles, como puede ser Melampo, de Ayuda a los Perros, por una sonrisa que viene trabajando con Niños con Cáncer, que nos comentaba la presidenta, que elaboran un nuevo proyecto para abarcar a la provincia de Cádiz, y Apoyo Mutuo, la asociación que viene trabajando en San Roque, ayudando a los más desfavorecidos. Esta pequeña aportación que viene a entregar el Ayuntamiento de San Roque, además este año con un carácter más fuerte con el tema del COVID, y que esperamos y deseamos que todos los municipios se sumen a la colaboración de estos colectivos que vienen ayudando. Por su parte, Ana, como secretaria de la Asociación Protectora de Animales Melampo, quien excusó a la presidenta del colectivo, Elizabeth Prescott, agradeció un año más este incentivo. Y bueno, dar las gracias como todos los años, es un incentivo para seguir luchando contra el abandono y el maltrato, y bueno, haremos buen uso de la ayuda. Muchas gracias. La presidenta de la asociación Proyecto por una Sonrisa, Eva Ledesma, recordó que se encargan de trabajar con Niños con Cáncer del campo de Gibraltar, y también en el Hospital de Jerez de la Frontera, y en breve espacio de tiempo podrán abarcar toda la provincia de Cádiz. Y bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar con Niños con Cáncer del campo de Gibraltar, y estamos en el Hospital de Jerez, y en breve pues ya podemos abarcar todo lo que es la provincia de Cádiz. Nuestro trabajo siempre ha sido más lúdico, debido a las nuevas circunstancias pues vamos a lanzar un proyecto que se inicia primero de año, y en el cual pues vamos a poder abarcar toda la ayuda desde los siete ámbitos que pueden ayudar a todas las familias. Así que hoy también es un día importante porque es un granito que le vamos a poner a este proyecto. Por último, Monserrat Gavilán, en calidad de presidente y fundadora de Apoyo Mutuo San Roque, agradeció al Ayuntamiento porque una vez más renuevan la confianza con ellos. Y quería dar las gracias al Ayuntamiento de San Roque porque una vez más renuevan la confianza con nosotros a la firma de este convenio que tanta falta nos hace en estos tiempos de pandemia. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.